VENEZUELA Se siente la alegría Por la venta, noche y día Todo es felicidad Que Dios le proteja General Peña Sánchez Huele a Navidad Por aquí, por estos lares Son los carotenales Que están tocando ya En mi casa ya prendimos el arbolito Me voy a echar un palito Pues llegó la Navidad Huele a Navidad Huele a Navidad Son los carotenales Que están tocando ya Huele a Navidad Se siente la alegría Por la venta, noche y día Todo es felicidad Huele a Navidad Pues huele a Navidad Son los carotenales Que están tocando ya Huele a Navidad Se siente la alegría Por la venta, noche y día Todo es felicidad Venezuela huele a Huele a Navidad Y también la casa de Vera Lozana Huele a Navidad Y el compadre Iberaca Hermano Huele a Navidad Arriba, arriba todo el mundo Arriba Huele a Navidad Prepárense para un abrazo de todos Huele a Navidad Abrazo de paz Feliz año nuevo Feliz Navidad Chavín, vamos a comprar el club Un año se va, ha llegado el treinta y uno Como ese no hay ninguno para celebrar Abrazo a mamá Suenan campanadas La cena está preparada Noche de la mañana se va, ha llegado el treinta y uno Son los carotenales que están tocando ya Huele a Navidad Se siente la alegría Con la venta, noche y día Todo es felicidad Brindemos por los ausentes Huele a Navidad Por una Venezuela de aventura, de paz y de vicia Huele a Navidad Ahora la gente del poliagro abajo Huele a Navidad Arriba mi gente, arriba mi gente Huele a Navidad Un abrazo para todos del tamaño de Venezuela Huele a Navidad Feliz año nuevo, feliz Navidad La Ortega, mi general, feliz Navidad Y a mi compadre Chichilo, feliz año Cinco, cuatro, tres, dos, uno Feliz año para todo el mundo No, 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 no Gracias por ver el video.